¿Cómo? Es el futuro que nos trae. Así es, esta sección que nos gusta a todos los jóvenes, porque los jóvenes no solamente somos borrachos, no solamente los jóvenes andamos por la vida buscando solo diversión. Hay de todo. Hay una familia, esta es una familia de inmigrantes muy respetables, llevan ya tercera generación en nuestro país de empresarios. ¿En qué barrio? Que sin embargo tienen, no sé el barrio, son del sur, son del sur, empresarios alemanes, empresarios alemanes. Y el hijo, el nieto, la verdad, ya tercera generación, vida disipada, la oveja negra de la familia. Lo vemos, lo analizamos. En toda familia sucede esto. El nieto de los ayer, ahí lo tenemos. El nieto de los ayer. Yo no soy malo, yo no soy malo, ¿viste? ¿Me chavos, no? Bueno, yo no soy malo, yo no soy malo con este país. No sé la escuela, igual, todos los cosacos, los muerdacos. Ya ni el clave, ¿no? Ayer que lo que son los cosacos, ¿no? Ayer tu billetera, tu billetera. Y los muerdacos, ¿sabes qué es lo que es, o no? Es lo que andas trayendo en la mano, compañero. ¿Sabes, o no? Lo hacemos. Yo soy internacional. Habla el portugués, español, todas las guayas. ¿Sabes, o no? Cuando yo lloro, lloro solo. Sin compañeros, sin nadie. Bueno, los Pumbar llegaron a nuestro país en los años 40. Ena hoy está en el Congreso. Y el hermano estaba divirtiéndose en las fiestas patrias. Hay de todo, ¿eh? El segundo es un bloque. Mucho kerosena, yo. En Ena y en su hermano. El segundo es un video musical. Sí, este es el hijo de la gran cantante Cecilia Chiñique, que participó en las campañas del No, y su marido, Ignacio Walker, ambos dedicados a la música. Y fíjate que tienen un sobrino también que se dedica a la música. Sin embargo, él tiene su propia agrupación. Lo vemos, el hijo de Cecilia Chiñique, sobrino. Sobrino e hijo. Sobrino e hijo. Sobrino e hijo. Sobrino e hijo. Muy talentoso. Muy talentoso. Hay un poco de... Hay promiscuidad. Ahora vamos, lo analizamos. Endocamia. Yo no juí, hijo. Le digo a toda la prensa que yo no juí. 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 Las mismas pistolas en la calle. Yo soy ladrón y le tengo mal a todos los traficantes. Yo no juí, los inocentes. Yo no juí, los inocentes. Afortunadamente, la familia Aristía tienen a su hijo, los otros tres hermanos, hermanos en el grupo Aristía. Y él optó por una carrera solista y solitario. Es que pasa a los egos, los egos. Su material por MP3, descargada. Ahora, es verdad que gracias a las influencias, todos son los 20 minutos detenidos y luego es libertad. Así es. ¿Por qué es inocente? ¿De dónde se trata tu sección? Hoy estamos viendo jóvenes chilenos. El futuro de Chile. Sí. Porque no todos, no todos jóvenes de vida disipada. El siguiente es una, es una joven mujer, joven de Sema Chile, fíjate. Sema. De Sema Chile. A lo mejor la conoce. Puede ser. Porque si bien Sema Chile hoy no tiene dineros gubernamentales, aún se mantiene esta institución. Por privado. Sí, por privado, por todo lo que venden. Y esta es una señora que destacó en su villa por ser una de las más extrovertidas. Proactiva. Muy proactiva. Esta señora. Lo vemos y lo analizará. Sema Chile, hoy en el 2013, muy vigente. Porque dijeron que había una bomba. Ya. Y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas weas explotan al tiro, no hay esto en la tele. Este es puro grupo, para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera. A su fin, para darle más color a la tele. Sí, caballero. ¿Todavía sigo en el suelo? Yo voy a... Ya me lo saqué yo y me voy a ir para mi casa. ¿Qué trago con estar aquí, caballero? Y más encima soy dializada. No, no soy material de los weones, yo. Yo me voy, me voy. Yo me... Ya me lo saqué. Acá ya tengo, vieja culiá. Mire, ya me lo saqué, ya ve. Regresa, sí. No, 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 de nuevo, no, de nuevo. No, 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 no. Ahí está en la vocería de Billy Matei por estos días, ¿no? Es excelente. Esa es una gramé, Felipe. Vamos a ver. Deberían que chotarle algunas marcas. Otra. Otra. Buena, no. Es que es muy buena que escucharla. Ahí está siendo entrevistada por distintos programas, hablando de la gestión de Sema Chile, de la señora Lucía, y que, claro, que se sienten un poquito postergados estos últimos años con el advenimiento de la democracia. Ajá. Y es por esto que la vieja culiá se pone a... No. Si no es material por los weones. Mira. Mira, 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 mira. ¿Qué puedo contar aquí, caballeros? Y más encima soy dializada. No, no soy material de los weones. Yo, yo me voy, me voy. Yo, me voy, ya me lo saqué. Acá ya tengo, vieja culiá. Mira, ya me lo saqué, ya ve. No, 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 no. El movimiento homosexual en Chile ha tenido un desarrollo importante. Hay varias agrupaciones, una agrupación Iguales, y la agrupación liderada por Pablo Simonetti, escritor. Esta es una de las primeras agrupaciones, la de Pablo Simonetti, que lanzó su última novela, su cuarto libro. Y él tiene dos colaboradores que también participan en esta fundación liderada por el gran Pablo Simonetti. En este video no está Pablo Simonetti, que debió ir al baño en esos escasos minutos en que fueron entrevistados su mano derecha y su mano izquierda. Lo vemos lo analizando. Movimiento Iguales, Pablo Simonetti y sus amigos. ¿Tú qué le decís, niña? Ah. ¿A qué le decís, niña? Ay, ya que... Somos de la diversidad César. Es mi amiga. Ah. Pareja. ¿Ustedes dos son pareja? Sí, de la diversidad César. ¿Y con preservativo? No, así no me va a la cabela. El que pasa es que como son como... Son pareja estable. Es que cada vez le hacemos el examen, y son como un pareja estable, lo cuidamos el uno al otro, no más. Exacto. Nadie más, ni tercera ni cuarta persona, nada. Vago pelo un año... Como pareja, a capela. Estable. Pero si lo vamos a cagarlo, que saca el preservativo, ¿o no? Oye, ¿y ustedes que son parejas podrían terminar con un besito? Sí, por supuesto. Obvio. Pablo Simonetti. Pablo Simonetti, el de Corrito Rojo. Jaime Pará, el de Polena Rayas. Rolando Jiménez, el que estaba al lado. Oye, el beso, el beso. Lo vamos a ver otra vez. Oye, ojo, que este sábado hay una marcha donde distintas agrupaciones van a llegar a la Plaza Italia. Con el sentido de incluirlos, con el sentido de abrazarlos y que sean parte del Transocija. Oye, desatados, pero fieles. Oye, no, pero fieles. Pero vamos a ver otra vez. Muy bien, parece estable. Pablo Simonetti, la agrupación. Están iguales. Por supuesto. Sí, por supuesto. Obvio. Oye, ¿qué fue eso? Oye, sacó toda la lengua para afuera. Oye, güey, no lo quiere, güey. Podríamos incluirlo en la cultura chupística. Oye, para mí me ha gustado. No, no, incluirlo en la cultura chupística. ¿Cómo sería esto, Juan José? Ay, no. ¿Cómo sería? Felipe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Felipe, ¿cómo sería? No, no. Es que no uso el celular, güey. ¿Qué pasa? Teníamos que hacer el litimiar. Solo la conversación. Solo la conversación. ¿Puedo continuar? Solo la conversación. Un pesco esquimal ahí con la narizita. No, pero es que me da... ¿Cómo no vamos a sentar? Pero si, mira, la recreación es una recreación nomás. ¿Y a dónde está el periodista? ¿A dónde está el periodista? ¿Y a dónde está el periodista? ¿Y a dónde está el periodista? ¿Y a dónde está el video? ¿Por qué vamos a recrearlo? No, 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 no. Veamos el video de partida. Veamos el video para recrear. Por favor, veamos el video para recrear. ¿Tú qué leyes en niña? ¿A qué leyes en niña? Ay, ya que... Porque somos de la diversidad sexual. Es mi amiga. Ah, pareja. ¿Ustedes dos son pareja? Sí, yo la vi así a Salsal. ¿Y como un preservativo? No, así nomás a la capela. El que pasa es que como somos como... Pareja estable. Es que cada vez lo hacemos en el examen. Y son como como pareja estable. Lo cuidamos el uno al otro nomás. Exacto. Nadie más. Nada de tercera ni cuarta persona. Nada. Vamos a cumplir un año... Como pareja, a capela. Estable. Bueno, nos encontramos obviamente acá en la plaza. Estamos hablando respecto a la diversidad sexual. Y la verdad que no deja llamarme la atención. Somos parejas, sí, sí. A ver, ¿ustedes son parejas? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, así es. Hace un año. Hace un año. Oye, la verdad, no un año. Para ser exacto, son ya un año y dos meses. Perfecto. Tres semanas, cuatro días. Yo le pregunto con toda la honestidad y de la ignorancia, ¿existe algún rol más masculino y femenino en la relación de ustedes? Yo soy la niña. Perfecto. ¿Y ustedes cómo saben? La verdad que yo sentía que los roles son igualitarios, más bien. A veces yo la niña, a veces yo el niño. Hay un mito con respecto a eso. Oye, ¿ustedes como pareja pelean tanto como una pareja heterosexual? O menos, se quieren más. Sí, yo lloro harto. Es que no llega tarde. No llega tarde. Perdón, ¿ustedes mal portado en esta relación? No, la verdad que como en toda pareja es un crecimiento, es una plantita que hay que ir regando constantemente, como todas las relaciones humanas. Bueno, yo antes de llegar acá estaba viendo que están un poco discutiendo, obviamente, temas de pareja. ¿Podemos hacer una reconciliación en vivo acá para toda la gente? Reconciliación, obviamente, por favor. Usted, pídale usted que le demuestre su amor. Yo te diría que no. Preferiría dejarlo en el ámbito de la casa, del hogar. Yo de verdad, de verdad quiero decirte que... Preferir dejarlo en el ámbito del hogar. Yo de verdad quiero decirte que te quiero. ¡Oh, qué lindo, qué lindo! El sentimiento es compartido. Pero espérate, yo quiero decirte que te quiero fuera de mi casa. ¿Qué es eso? No, pero por favor. No, pero usted, pero... ¿Cómo se llama ese circo, Timoteo? La loca en la cartera. Nos convertimos en el circo, Timoteo. Vamos a continuar. Este es un cantor popular. ¿Cuál es el cantor popular, Patito? Ah, Ana, sí. Este joven también es sobrino de la familia de Ignacio Walker y Cecilia Teñique, también dedicados a la música. Lo vemos, lo analizamos. ¡Oh, qué lindo! La de la comprao, pao, ha seguido haciéndola de mío. ¡Muchas gracias! ¡No, no! Bueno, este es el último trabajo de Alex & Banter, que hoy lo vimos acá en ese sombrero. ¡Muchas de morricones, güey! Sí, sí. Y vamos, continuemos. Mira, este es un bloopers, una broma que le realizó un amigo a otro. Ellos ambos son gerentes de una importante empresa, pero hay un momento de relajo también. Y míralo, míralo que sucede. Está muy simpático, por eso lo traje, para que lo revisemos. Veámoslo. Este es el amigo, gerente general de la General Motors. El otro es el subgerente. Está en un momento de distensión. ¡Oh, pantalones! Y le baja los pantalones. En una broma... ¡Oh, qué tal! En una broma muy simpática. ¿Oye, tiene un tajo de acá? No, no, no. No hay ningún tajo. No, no, no. Es una marca de nacimiento. Es una marca de nacimiento. No, no había tajo. Lo vamos a ver otra vez. Están en un momento de distensión. Ellos son dos docentes de la Universidad del Desarrollo. El decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, con el alumno más ventajado. Ernesto Silvia y Federico Valdés, Universidad del Desarrollo. Sí, sí, sí. ¿Y vamos a continuar? ¿Lo quieren ver de nuevo? Una vez más. ¿Lo quieren ver de nuevo? El siguiente es un gran actor de la compañía Teatro de la Memoria, dirigida por Alfredo Castro. Él, la verdad que con condiciones innatas, ya demostró con su corta edad que era un gran histrión, un gran actor. La comedia le salía muy bien, pero sin duda es el drama su especialidad. Y este es su primer montaje. Gran actor chileno. Saluda a la cámara, maquillo bien. Grita como el hombre, buen maricón. Lo que vimos ahí... No, la verdad, este es una persona que tomaron presa.